Fin de semana en Petare, una gigantesca barriada de Caracas y una de las más peligrosas de América Latina. A pie, este grupo de ocho policías recorre uno de los focos violentos de la zona en busca de delincuentes, armas y drogas. Hacemos acto de presencia en las calles, veredas, callejones y escaleras de la zona. Normalmente lo hacemos recorrido patrullaje, hoy lo hacemos a pie para tener más contacto con la comunidad. Y una zona de impacto buscando delincuentes que se pueden esconder. Estos funcionarios pertenecen al cuerpo de la policía de Sucre, municipio gobernado por la oposición y que cuenta con pocos recursos para la lucha contra criminales, a menudo mejor armados y protegidos. Sin embargo, el sentimiento al terminar la patrulla nocturna es de satisfacción. Me voy satisfecho porque sé que si hacemos un trabajo como tiene que ser, pues si tratamos de minimizar la delincuencia. Claro, no podemos hacer todo, no podemos tapar eso con un dedo, pero sí me voy con mi labor cumplida. Desde hace varios años el gobierno de Venezuela no da cifras sobre hechos de violencia, pero según cálculos filtrados a la prensa, entre 16 mil y 19 mil homicidios se cometieron en este país durante 2009, la cifra más alta de América Latina. En un periodo de 10 años se han multiplicado por 4 los homicidios en Venezuela. Este es un deterioro muy grave y único en América Latina. Para hacer frente a este problema, el gobierno creó la Policía Nacional Bolivariana, un cuerpo que estará presente en toda Caracas en 2011 y en el que se han invertido millonarias sumas de dinero. Pese a estar en una fase experimental y tener un radio de acción reducido, muestra ya, según sus directivos, resultados favorables. Hemos tenido en estas áreas donde estamos, hay un descenso de más del 50% en el caso del homicidio. Pero en la barriada caraqueña de Katia, donde trabaja este cuerpo policial, las opiniones de los vecinos están divididas. No, no, con esta policía, mira, todo ha cambiado, todo lo que es la delincuencia. Mira, a veces ellos bajan, recorren por allá abajo, pero como a veces no están. La inseguridad es, según todas las encuestas, la principal angustia de los venezolanos. Por ello, seguidores y detractores del presidente Hugo Chávez prometen mantener la lucha contra la violencia en el centro de su campaña para las elecciones legislativas de finales de septiembre, donde el gobierno aspira a mantener su mayoría parlamentaria.